Música Seguro mujer, hoy eres feliz Que nada de ayer me voy a hacer llorar Como tú, Cornel El tiempo corre, yo te espero, pero tú No hay nada, no hay nada, no hay nada Mucho más en él, estás tranquila, no mereces Siempre fuiste bien, tú con él No me sorprende, sospechaba, terminar así Yo solamente fui la excusa para ser feliz Que tú querías, si podías, vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después cuando antes no podía, ya volvente acá Y te querías, andas diez más y más Música Seguro mujer, hoy eres feliz Música 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 Discúlpame De aquellos celos Tan siniestros Que sentí por ti Estaba bojo Así loco Por aquel amor Y al poco tiempo Ahora siempre lo pedí Estaba bojo No me di cuenta Escucha mujer Con el pelo te lo juro Mamita de perder Mamita rica Escucha mujer Con el pelo te lo juro Mamita de perder Mamita de perder Mamita de perder Mamita de perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!